a quien culpará columna de juan espinal el 7 de agosto cumplió el presidente gustavo petro un año de gobierno que más parece de desgobierno en medio del escándalo más aterrador de la política colombiana en los últimos años claro sólo comparado con el proceso 8000 del resto samper su hijo nicolás petro al que no crió gustavo petro fue capturado e imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito por recibir dinero de dudosa procedencia en época electoral el que habría terminado de en alguna medida según la investigación en la campaña presidencial pero además no es el único escándalo que el país no puede olvidar a lauras arabias las baletas con plata las declaraciones de bns y sobre los 15 mil millones de pesos que entraron a la campaña y que no fueron registrados como tampoco la salida de rey barreras del congreso por violar la ley al incurrir en doble militancia mi pregunta es a quién culpar a petro de su mal gobierno han sido varias las oportunidades en las que el mandatario ha señalado de sus males al gobierno es del expresidente duque frente a la deuda pública de supuestos actos de corrupción sobre costos en la recuperación de san andrés se atrevió incluso a manifestar que el fallo de la halla ahora la colombia se debía a su gestión jurídica en el proceso cuando poco o nada tuvo que ver su gobierno el presidente petro ha buscado tantos culpables de sus males que desde su balcón con su discurso desafinado se ha ido lanza en restre contra la justicia colombiana y como ya no tiene como culpar al uribismo la duod de enemigo al presidente bukele a quien culpará el presidente petro a partir del 8 de agosto las masacres extorsiones atentados contra la fuerza pública la población civil los atentados contra el medio ambiente vivimos desafortunadamente en un mar de improvisaciones e incertidumbres este año que pasó fue oscuro y lamentable basta con analizar algunas cifras del gobierno del cambio incumplió en 82 veces la agenda presidencial ha sido el gobierno que más cambios ha tenido en su corinete en el primer año sacando a 12 ministros como deporte hacienda transporte cultura agricultura ciencia educación salud interior de minas y energía en materia de seguridad sí que estamos mal en la reciente encuesta en vámer el 84% los colombianos manifestaron que la inseguridad aumenta se ha incrementado un 38% los combates entre estructuras ilegales al margen de la ley los retenes han aumentado pasando de 32 en 2022 a 46 en lo que va del 2023 la extorsión tiene a la población atemorizada ha aumentado en un 23% y se han reportado al 30 de junio de este año 55 masacres con el asesinato de 98 líderes sociales donde que el hashtag nos está matando en materia fiscal la deuda externa pasó de representar el 51,3 por ciento del pib en junio de 2022 a representar el 55,3 por ciento del pib en marzo del 2023 en junio del 2022 la inflación estaba en 9,67 por ciento alcanzó el pico más alto en marzo del 2023 con un 13,34 por ciento y en junio del 2023 la inflación se redujo al 12,1 por ciento en el reciente estudio de corfi colombiana se evidencia que la ejecución del pgn sin deuda a concordia mayo asciende a 8,8 billones de pesos los sectores de más baja gestión son hacienda trabajo e inclusión y reconciliación de los 30 sectores que componen el presupuesto general sin deuda 19 tienen una ejecución inferior al promedio en el periodo 2019-2022 deporte 14,08 por ciento planeación 9,94 por ciento presidencia de la república 11,1 por ciento y transporte 15,19 por ciento son algunos de los más bajos este es el gobierno del cambio pero en reversa todos los gobiernos sin duda en su primer año tienen un pararrayos que es su antecesor para culpar de sus males a partir del 8 de agosto a quien culpará el presidente petro o derrotamos a petro en las elecciones regionales este mes de octubre o petro y su desgobierno acaba con un colombia con improvisación e ideologías baratas que nada han funcionado para sacar adelante un país